Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda a su amigo y servidor Tano del Bocio, amigos de Cubo Amarillo. Estamos en esta sección nueva que se llama Así lo dice Cantina. El día de hoy vamos a platicar AMLO contra Broso, Broso contra AMLO. La derecha obviamente le aplaude al payaso y la izquierda defiende a su presidente, defiende a su mesías como le suelen decir algunos de manera despectiva. Viéndolo más fríamente, ni de derecha ni de izquierda, pues es simple. Obviamente que hay una campaña de desprestigio en contra el presidente de la república. Insisto, no se trata de defender ni somos pro AMLO ni mucho menos. Puedes estar de acuerdo con él, no puedes estar de acuerdo con él. En algunas cosas me ha gustado lo que ha hecho, en algunas cosas no me ha gustado lo que ha hecho AMLO. Ha sido muy pasivo en ciertas cosas, en otras cosas sí las ha atacado. Ha tampoco ha sido tan malo, ni tampoco ha sido tan bueno. Y todavía falta camino por recorrer como para llegarlo a juzgar en algún momento, juzgar su trabajo. La derecha obviamente que sea válido de lo que sea para desprestigiarlo. El otro día dijo algo muy cierto. Desde Francisco I. Madero no veíamos una campaña de desprestigio tan grande contra un presidente. A Francisco I. Madero cuando llega al poder, pues obviamente sacaron a Porfirio Díaz. Pues bueno, todos los porfiristas, la gente fifí de aquella época, pues patrocinó, patrocinó periódicos, patrocinó medios que estaban en aquel momento, obviamente, para el golpeteo a Francisco I. Madero. Y lo estamos viendo con otros actores ahora, ¿no? En este caso AMLO, en el lugar de Madero y bueno, la derecha que está golpeteando sistemáticamente el presidente de la república. Broso. ¿Puedes estar de acuerdo con Broso o no puedes estar de acuerdo? Yo por mucho tiempo he visto a Broso. Sus análisis, me parece Víctor Trujillo un hombre muy inteligente, un intelectual, a pesar de que empezó como comediante, como cómico. Pues es una persona que se ha preparado, ¿sí? Lo admiro a Víctor Trujillo en ese sentido, es una persona inteligente. Pero obviamente estás en un momento dado donde tienes que tomar la decisión si quieres seguir en la palestra, ¿sí? Y pues a veces le tienes que venderle al mal diablo. Sí, yo he visto a Broso muchas veces dar análisis muy buenos. En su momento hizo señalamientos interesantes de Calderón. En su momento de Fox. En su momento de Peña. Pero de Peñita sí le hizo señalamientos muy suaves, ¿sí? Y me recuerdo que le decía Henry Monster. Yo jamás escuché a Broso decirle, no sé, tarado o estúpido a Fox, ¿sí? Por ahí recuerdo que alguna vez dijo que salía como toro loco y que dejaba atrás a Martita Sagún, ¿sí? Que no cuidaba los protocolos. Hasta ahí nada más le llegué a escuchar a Broso. De Calderón los señalamientos. Que alguna vez cuando Calderón mintió en la campaña, ¿sí? Lo que dijo en la campaña fue una cosa en el debate y lo que hizo ya posteriormente como presidente fue otra cosa. Por ahí hay un video de Broso muy bueno que dice que conste que usted lo dijo, ¿no? No yo. Evidencía las mentiras de Calderón. Hasta ahí, ¿sí? Pero jamás le dijo lo que muchos han dicho en su momento. Eres un borracho, eres un alcohólico. Jamás se metió. En ese sentido hizo señalamientos. Con Peña igual hizo señalamientos interesantes. Y pues era Henry Monster, ¿no? Peña Nieto. Pero aquí sí, de plano, descaradamente, pinche presidente al peje, ¿sí? Insisto, no se trata de ser puristas. Se trata simplemente de poner en contexto las cosas y de que sinceramente, pues, el payaso se vendió, ¿sí? Y no se vendió de ahorita. Se vendió desde hace un buen tiempo, ¿sí? Se vendió. Loret de Mola haciendo señalamientos constantes, ¿sí? Al presidente. Cuando en Televisa no los hacía. Cuando en Televisa, al contrario, ahora le pagan por decir. Y antes le pagaban por no decir, ¿sí? Ese es el contexto. Ese es el contexto. La derecha le aplaude al payaso. La izquierda defende a su mesías. Insisto, está muy descarado el asunto. Muy descarado que sistemáticamente están golpeando al presidente. Y obviamente, pues, el presidente se tiene que defender. ¿Sí? O sale gente a defenderlo. Pero sí es muy marcado la cargada, la tendencia, la campaña de desprestigio sistemático en medios y sobre todo, pues, en redes sociales con muchos bots que vemos en Twitter, que vemos en Face. Insisto, no se trata de decir, estos son los buenos o estos son los malos. No. Simplemente poner en contexto las cosas. ¿Cómo son? ¿No? ¿Cómo son? Y bueno, ese es el trending topic que ha estado en estos días. Broso contra AMLO, AMLO contra Broso. ¿Hizo bien Broso o no hizo bien? Para mí no hizo bien. Porque yo le puedo decir, pinche presidente, pero yo soy San Juan de las Cotorras. Broso, pues, es un comunicador y un analista político. Más allá de que es su personaje de payaso, ¿no? Se había caracterizado por otras cosas. Y rebajarse de esa manera, pues, no. ¿Sí? Esa es la diferencia entre que, pues, yo puedo decir yo, lo puedo decir San Juan de las Cotorras y no pasa nada. Pero ya que lo dijo un comunicador, creo que no está bien que se haga eso y sobre todo que lo haga es un comunicado. Lo único que está mostrando, pues, es obviamente confirmar lo que, pues, ya se sabe, ¿no? Que hay un golpeteo sistemático al poder ejecutivo. Actualmente, insisto, aquí no tomamos partido por nadie, ni por unos, ni por morenos, ni por azules, ni por tricolores, ni por amarillos. Pero simplemente es bueno decir, cuál es el contexto y cómo están las cosas y cómo están las parcialidades y cómo se están golpeteando unos con otros. ¿Sí? Bueno, un saludo para toda la gente de Cuba Amarillo y también para la gente de Radio Tesla. Y, bueno, esta es una sección nueva que vamos a estar teniendo de Así lo dice Cantina. Mi nombre es Tano del Bocio y, bueno, espero encontrarlos en una próxima. En una próxima y futura emisión de esta pequeña sección. Saludos a todos.